Productividad. Durabilidad. Fiabilidad. Por eso elige CAT. Si bien nada dura para siempre, hay algo especial, algo que está incorporado en nuestras máquinas que puede significar una segunda vida útil completa. Ese es el valor de los programas de reconstrucción certificada de Caterpillar. Este programa está disponible para una variedad de máquinas, como cargadores de ruedas, tractores de cadenas, camiones de obras y muchas más. Y estamos ampliando el programa continuamente para cubrir más modelos. Estábamos considerando comprar dos tractores topadores nuevos, dos tractores topadores de siete nuevos. Hicimos los cálculos y nos resultaba más económico hacer tres reconstrucciones certificadas por el precio de dos. Además, podemos obtener una reducción total del 21% en nuestros gastos, de modo que en relación con el precio esto era mucho más económico. Y desde los radiadores hasta los mandos finales, su tren de fuerza se restaurará para proporcionar un rendimiento como nuevo con el programa de tren de fuerza certificado. Antes de hacer una reconstrucción certificada del tren de fuerza, tiene que ver cuánto le cuesta operar la máquina. Nosotros lo investigamos y resultó ser bastante costoso, no tanto por las piezas, sino por el tiempo de parada, ya que el tiempo inactivo cuesta dinero cuando se trata de producción. Es por eso que nos decidimos por el tren de fuerza. Ya lo escucharon. Estos hombres lo confirman. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué elegir la reconstrucción certificada de Caterpillar? Elegimos realizar la reconstrucción certificada de Caterpillar por dos razones. Primero, por razones económicas, ya que el presupuesto para realizar la reconstrucción era de aproximadamente el 50% del precio de una máquina nueva. Segundo, estábamos encantados con la primera reconstrucción del Barbear que realizamos en el 2000 a las 22.500 horas y estábamos listos para revivir esa experiencia. Usted está buscando una máquina fiable como nueva que minimice el tiempo de parada. Este programa incorpora a su máquina las últimas actualizaciones de ingeniería críticas por una fracción de lo que cuesta comprar una nueva. Y como es de esperar, las normas de calidad de Caterpillar son muy altas por segunda vez. Es fundamental tener a todos nuestros camiones en funcionamiento porque si uno no funciona, perdemos el 15% de nuestra capacidad. Tenemos cinco máquinas en el CCR, un cargador delantero CAT 990 para máquinas de acarreo 777B. Nuestra disponibilidad de 777B es superior al 90%. El CAT 990 se usa en la planta para manipular materiales y, después de la reconstrucción, funciona muy bien en términos de fiabilidad y rendimiento. El proceso comienza con una evaluación del Estado. Esta lista integral de inspecciones sistemáticas revisa toda la máquina de arriba a abajo. Desarrollaremos un plan de reconstrucción personalizado y un cálculo del costo que determine las necesidades específicas de su máquina. Esto incluye más de 350 pruebas e inspecciones, 200 para el tren de fuerza certificado. El siguiente paso es el desarmado. Una vez que se establece el plan de reconstrucción, se desarmará la máquina o el tren de fuerza por completo. Todas las mangueras, las correas, los sellos, las empaquetaduras, los cojinetes, las perillas, los cables, los interruptores y los medidores se reemplazarán con piezas nuevas. Cuando estábamos en la etapa de reconstrucción, la etapa certificada, tuvimos la oportunidad de venir varias veces y observar el progreso de los trabajos. Y eso fue beneficioso para todos, desde la gerencia superior hasta el personal de la planta. Las piezas restantes que no cumplen con nuestras estrictas pautas de reutilización se reacondicionarán o se reemplazarán con piezas nuevas o piezas CAT-REMAN. Esperamos reemplazar cerca de 7,000 piezas en las reconstrucciones certificadas. En el caso del tren de fuerza certificado, cerca de 3,000 piezas. A menudo uno se encuentra en una situación en la que se necesitará un servicio adicional al tren de fuerza certificado. El trabajo del tren de fuerza más un adicional o una actualización sin recibir una reconstrucción completa certificada. Recientemente gastamos en artículos como el tren de rodaje. Entonces, con el programa de reconstrucción certificada, pudimos volver a utilizar esas piezas de los componentes de modo que no tuvimos que reemplazarlas. La ventaja en este caso fue que, gracias a parte del gasto que hicimos recientemente, pudimos mantener la relación de costo y beneficio. Por eso, hacer una reconstrucción certificada fue otro beneficio importante para nosotros. Desde que presentamos el programa, hemos añadido niveles adicionales de reconstrucción. La reconstrucción de motores certificada también está disponible para motores independientes. La reconstrucción hidráulica certificada se enfoca en las excavadoras hidráulicas. Entonces, en vez de realizar solo una limpieza, su distribuidor desarmará, reparará, reemplazará o reacondicionará todas las piezas según sea necesario y reconstruirá el sistema hidráulico. Este proceso debe representar otra vida útil completa y productiva para esa máquina. Ahora también ofrecemos una reconstrucción certificada de los componentes de la máquina, o CMCR. Aquí es donde puede realizar una reconstrucción de componentes individuales de acuerdo a especificaciones como nueva, siguiendo las mismas normas de la reconstrucción certificada. También podrá comprar la cobertura de servicio prolongada para esos componentes en particular. El acuerdo de servicio al cliente, en nuestro caso el 3748, nos dio tranquilidad porque no tenemos que tocar una máquina en tres años. Y si hay un problema, si la máquina deja de operar, en 48 horas tendremos otra para usar. A partir de ese momento, entraremos en el proceso de reacondicionamiento. Aquí verificaremos los equipos que normalmente no están incluidos en una reparación. Por ejemplo, se revisan, se enderezan y se encuadran los bastidores y otros componentes estructurales y se refuerzan y se sueldan cuando es necesario. Se reemplazan los cojinetes del eje y los pasadores del varillaje gastados para que los controles funcionen como nuevos. Se restauran los sistemas hidráulicos para alcanzar los niveles de fiabilidad y rendimiento originales. Se reemplazan los instrumentos y se inspeccionan y se reemplazan los controles si es necesario. Luego vienen las pruebas del tren de fuerza. Aquí se desarman, se inspeccionan, se reacondicionan y se reemplazan por piezas nuevas o calificadas, el motor, el sistema de combustible, la transmisión, el convertidor de par, el diferencial, los mandos finales y el radiador. Se les realiza una minuciosa prueba de banco a cada componente antes de volver a instalarlo. Durante el proceso de rearmado, se mantendrán y se registrarán todos los pares, los espacios libres y los ajustes de presión fundamentales. Y se reemplazarán todos los cables. Antes le devolvíamos nuestras máquinas más antiguas para reciclarlas. Tomamos esta de prueba para ver si después de arreglarla y de repararla por segunda vez, su fuerza y eficiencia podían alcanzar los niveles de rendimiento de una máquina nueva. En términos generales, ahora estamos contentos con la máquina. Cuando sea posible, su distribuidor le ofrecerá el mismo equipo de técnicos especializados que desarmaron su máquina para que trabajen también en el armado de la máquina. Realizamos rigurosas pruebas de rendimiento en varias etapas para asegurar el control de calidad. Las pruebas de rupina incluyen el refuerzo del turbocompresor, la respuesta del acelerador, las RPM de la velocidad de calado, entre otros. También realizaremos pruebas de instrumentos y de operación para garantizar que los niveles de rendimiento en el campo coincidan con los niveles del taller. Su máquina funcionará como nueva, por eso también debe lucir como nueva. Eso significa que la reconstrucción completa certificada incluye un trabajo completo de pintura, la identidad y los gráficos del nuevo modelo. Y finalmente, una calcomanía de la reconstrucción certificada de Caterpillar y un número de serie nuevo. La ventaja de un nuevo número de serie nos permite afrontar la parte financiera de esta máquina de la misma manera en que lo haríamos con una nueva, de modo que nos permite capitalizarla y amortizarla durante su vida útil. El proceso de reconstrucción no se considera completo hasta que sus operadores estén satisfechos con el rendimiento de la máquina o el tren de fuerza cuando el equipo se vuelve a usar en el sitio. En términos generales, estamos satisfechos con el rendimiento de la máquina después de la reparación. No es muy diferente de las máquinas nuevas. Sentíamos que al equipo todavía le quedaba vida útil, todavía funcionaba. La tecnología aún no lo había vuelto obsoleto. Realmente queríamos un equipo fiable, que no tuviera averías y que pudiéramos usar cuando lo necesitáramos. Y el hecho de que la reconstrucción certificada del tren de fuerza nos garantizó que la máquina funcionaría como nueva, también era una póliza de seguros para nosotros con la que nos sentíamos cómodos. La máquina funciona perfectamente. Recobró la potencia, le instalaron las actualizaciones. En realidad, creo que no llamamos a Caterpillar durante el periodo de garantía de esa máquina. Aunque tenía una garantía de seis meses, no creo que hayamos llamado por problemas de rendimiento. Rinde y funciona bien. Una variedad de máquinas CAD cumplen los requisitos para el programa de reconstrucción certificada y existen grandes razones para considerar la reconstrucción de su equipo anterior. Verá que sus máquinas recuperan la productividad, durabilidad y fiabilidad originales. Su máquina tiene una segunda vida útil incorporada y su tren de fuerza se puede restaurar para obtener un rendimiento como nuevo. Descubra el valor de los programas de reconstrucción certificada de Caterpillar. Descubra el valor de los programas de Caterpillar. Descubra el valor de los programas de Caterpillar.